Oh Creador Dios del Cielo Eterno, Tú que hiciste el mar y el universo, Tú que eres Señor de los Cielos, y no hay otro a quien adorar. Nuestras almas te dan aleluyas, porque Tú eres mi Rey y Señor, y yo quiero por siempre alabarte, porque Tú eres mi Padre Eternal. De Ti se reconocen Tus obras, veo la luna, la mar y la tierra, y el hombre que hiciste del polvo, y la vida que le diste a Él. Nuestras almas te dan aleluyas, porque Tú eres mi Rey y Señor, y yo quiero por siempre alabarte, porque Tú eres mi Padre Eternal. Todo lo que formaste Señor, lo hiciste con un solo fin, que Tus obras a Ti te alabaran, para siempre, por la eternidad. Nuestras almas te dan aleluyas, porque Tú eres mi Rey y Señor, y yo quiero por siempre alabarte, porque Tú eres mi Padre Eternal. Oh, Jehová, cuán gloriosas Tus obras, que mi ser admirado está. Y que siempre mi alma te alabe, porque Tú eres mi Dios y Criador. Nuestras almas te dan aleluyas, porque Tú eres mi Rey y Señor, y yo quiero por siempre alabarte, porque Tú eres mi Padre Eternal. ¡Gracias! ¡Gracias!